Bendiciones, buenas tardes. Si quieren comprar productos para pérdida de peso y limpieza de toxinas o para vivir una vida más saludable, tenemos muchos productos. Tenemos el techuy, aquí tenemos pastillas NRG, son pastillas de energía. Tenemos chaga, tenemos aceite, vitamina E, pastillas de energía. Estas son pastillas para el pelo, el cabello y las uñas. Tenemos café delgada. Café delgada es un café para adelgazar. Tenemos café de alta calidad, café de Colombia. Aquí tenemos la bolsa nueva de café delgada, aquí. También tenemos café latino, ese es café hispano de alta calidad. Y también tenemos productos para reemplazar una comida. Tenemos el batido de Matrix que tiene vainilla, sabor a vainilla. Y el producto estrella es el té instantáneo Ayazo Té. Este té es bueno para pérdida de peso, limpieza de toxinas. Si en dado caso usted quiere venir a comprar productos o quiere saber cómo usted puede generar y ganar dinero con esta compañía, por favor mándenme un mensaje, 804-218-3477. Estamos ubicados en la 5506 Hollister Street Road, Richmond, Virginia, 23224. Tenemos muchos más productos también disponibles. Tenemos esta crema, se llama Aliviate. Esta es muy buena para los dolores en la espalda. Tenemos gotero de vida, se llama Life Drops Vitaminas. Y tenemos el gotero Resolución. El gotero Resolución es un gotero para que, sin dado caso, usted tiene ansiedad de comer chocolate, dulces, cosas así que son malas para su salud. Con el gotero le quita el apetito para que usted no coma eso. Y solo con el gotero puede perder unas 20, 25 libras al mes. Tenemos el gotero Resolución, las pastillas de vitaminas. Tenemos en el red de chewy para gente que va al gimnasio. Las cremas para alguien que tiene dolores en los huesos, en el cuerpo. El té para pérdida de peso. El café delgada y el café de alta calidad. Y muchos más productos. Si les interesa, llámenme. 804-218-3477. Que Dios los bendiga.